El amor de mi vida, por él hago todo. Todavía falta, dice Chiqui. Y Rodrigo, cuando te quiero, papi. Ok. Sentimiento. Es el último, nada más, porque las demás ambas ya están pasmadas. Muy bien. Señores, llegó el momento de poder cantarle su papi verde a nuestro gran amigo Cachay. No esperemos que sea a las 12. ¿Sí o no? Vamos a cantarle. Papi, ante todo, yo quiero invitar un saludito para mi padre. No, pero... Mi papá. Queremos invitar a... Santo Navarro más. A su papito, al señor Santos, y a su mamita, a la señora... Margarita Guamaní. Margarita Guamaní. ¿Dónde está la señora Margarita, por favor? Ahí, ahí, ahí. Está con la hierba, está con la hierba. Ahí está, ya se viene. Muy bien, estamos listos. Así que, con el permiso de todo el público, señores, vamos a invitar a todos y cada uno de ustedes a poder acercarse un poquito más para poder cantar su papi verde. Nuestro gran amigo Cachay, que el día de hoy está celebrando su aniversario. Al señor Santo Navarro, por favor, le invitamos aquí al escenario para escuchar sus palabras hacia su hijo, Canaro, hacia su hijo, César Navarro. Y gracias, Chay. Buenas tardes, nuestro amigo Santos. Navarro. Miren, el Santo Navarro, muy buenas tardes. Ahora sí queremos escuchar la palabra, sí. Para nuestro amigo César Navarro. Señoras y señores, amigos presentes en este acontecimiento del famoso Cachay. Para ustedes un saludo a nombre de su papá, Santos Navarro, mi esposa y toda la familia presentes acá. En consecuencia, yo creo que esa es parte de la trayectoria de la vida de un artista. Cuando tiene que dejar las huellas imborrables de su trayectoria, como músico, como animador, como amigo, presentes. Y esta es una satisfacción para mi persona, para mi esposa. Y estoy seguro que para todos los que están aquí presentes. Un saludo fraterno, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes y agradecimiento infinito. Y espero que este apoyo sea consecuente hoy por mí, mañana por ti, dice el dicho. Porque la salud a veces se quebranta y quedamos maltrechos en el camino. Pero cuando hay unión, cuando hay participación, cuando hay apoyo solidario, se avanza con mucho entusiasmo. Ha llegado el momento para cantarle su Happy Verde a César. César, tienes que hacer todo lo posible para cuidarte en tu salud. Seguir disfrutando con tantos jóvenes, músicos que lo conozco, más que nada Cachajito. Estaba con el señor Salcedo que ya se retiró, me parece, o está descansando por ahí, pero de todas maneras. Señores y señoras, muchísimas gracias por permitirme hacer el uso de la palabra y saludar a cada uno de ustedes con el cariño, el respeto y el amor que se merece. Bien hecho. Adelante. Muchas gracias, papá. Contamos, amigos, la presencia de su mamita. Ahí está la señora Margarita Guamaní. Claro. Ya estamos listos. Estamos listos, señores, por favor. A ponerse de pie todos. Vamos a cantar. Vamos a cantar su Happy Verde, señor. De nuestro gran amigo. César Navarro, el gran Cachay, el animador del pueblo. Para el pueblo, señores, aquí está. Vamos, muchachos. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, a tu año de ti. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, a tu año de ti. Que los cumplan feliz, a tu año de ti. Que venga la palma, señores. Con la palma, por favor, que suben esas palmas. Para nuestro amigo Cachay. Señoras, señores. Queremos escuchar Queremos escuchar 3-1 para nuestro cachay Jiji Jiji Una más Jiji Gracias por estar con nosotros el día de hoy Ahí estamos